Centroamérica Centroamérica Catacamas y Juticalpa Han reportado los más altos niveles de migrantes Dado a esta problemática Surge en 2015 el proyecto Iniciativas locales Para el desarrollo de población migrante Retornada del Departamento de Olancho En Honduras Con el apoyo solidario de la Iglesia Luterana De los Estados Unidos El apoyo busca mejorar las condiciones socioeconómicas De mujeres y jóvenes migrantes retornados A través del fortalecimiento de sus capacidades Para su reinserción laboral Mediante el emprendimiento Ellos me apoyaron con la materia prima Para poder poner mi propio negocio De tallar de soldadura Yo he podido salir adelante con mi familia He podido llegar a tener una pulpería Como resultado de la primera etapa 40 jóvenes recibieron capacitación técnica de oficios Para mejorar sus condiciones de empleo 55 personas capacitadas en temas microempresarios Y 40 microempresas familiares instaladas En la segunda etapa 200 personas han sido capacitadas y habilitadas Mediante formación técnica Para la producción Y dirigiendo sus propios negocios de barbería He aprendido a hacer estufas industriales Ahora sé hacer mi propio plan de negocio Mujeres y jóvenes del proyecto Se han organizado y conformado una red de migrantes retornados Pertenecemos a una red de jóvenes migrantes retornados También tenemos lo que es un espacio de canal Donde hacemos concientizar a los jóvenes Que no se vayan Que en Honduras se puede Soy la presidenta del fondo de ahorro de la red de jóvenes El sueño con que mi pulpería llegue a ser un supermercado grande El trabajo a través del emprendimiento Es el motor que impulsa a estas mujeres y jóvenes Para lograr sus objetivos Yo en un futuro me miro toda una licenciada administración de empresas Con mi propio negocio y mi casa ayudando a mi familia En mi vida personal porque me ha enseñado A ser un joven emprendedor A ser un joven que ayuda a los jóvenes de mi comunidad A ayudar a mi familia Ellos me dieron las herramientas para hacer mi trabajo de belleza Quisiera aprender cocina porque también me gusta Y tener más opciones para ayudar a mi familia Ahora yo le vendo productos a salones, academias Y muy pronto espero tener mi propia tienda de ventas en línea Pero de una cosa sí estoy seguro Que si el empleo no está Nosotros podemos generar el empleo y hacer la diferencia Soy una persona que piensa en grande Y en un futuro me veo como un gran empresario Si hay esperanzas, si hay un futuro en Honduras Nada más uno tiene que trazarse ese futuro Y con la ayuda necesaria podemos salir adelante Esta iniciativa ha contribuido a mejorar sus condiciones socioeconómicas Gracias al fortalecimiento de capacidades El desarrollo de pequeños negocios Y la formación para la incidencia Pero sobre todo Ha fortalecido su autoestima Liderazgo Y sus sueños De un mejor futuro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.